Hola, hola chicos, mi nombre es Manuel Meneses y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno chicos, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero de verdad dar las gracias a todas las personas que se han suscrito, que me han comentado o que han estado en este momento acá viéndome. Y bueno, de verdad que el video del día de hoy es un video un poco triste, la verdad es que sí estoy un poco afectado. Pero bueno, quiero compartir con todos ustedes lo que me está pasando y bueno, espero que les guste el video. Bueno, así como lo le dieron en el título del video, Instagram eliminó mi cuenta. Y bueno, la verdad es que sí quiero compartir con todos ustedes este tema y la verdad es que, bueno, yo también estoy como todos ustedes un poco en shock. Pero bueno, ahí va. Este video no va a ser muy largo, la verdad es que no quiero extenderme tanto en el tema, pero lo cierto es que el día domingo, ya en la madrugada, eso de las once y media de la noche, igual estaba revisando mi feed, lo más normal, siempre todo súper normal. Ya como a la una de la madrugada, o sea, no se me actualiza mi feed de Instagram y me dice que mi cuenta ha sido inhabilitada. Yo me quedo así como que, what the fuck? Como que mi cuenta ha sido inhabilitada, la verdad es que me daba mucho nervio. Yo de por sí era muy nervioso con mi cuenta de Instagram porque es una cuenta que yo tenía ya desde el 2013 con mi cuenta. Adicional a eso, una cuenta con la cual yo había trabajado muchísimo, había invertido muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. La verdad es que ustedes no saben lo importante que era para mí. Y bueno, la verdad es que sí me afectó muchísimo, yo dije nada, seguramente es algo así como que se bloqueó y ya. Luego reviso y me dice que mi cuenta ha sido inhabilitada porque ha violado las normas de Instagram, las normas nuevas de las políticas, normas legales de Instagram. Entonces yo digo como que esto seguramente es un error o es algo así como pasajero, entonces voy a apelar. Le doy a apelar, lleno todo el formulario. Bueno, les explico que no he cometido ningún tipo de falta con respecto a las leyes o políticas de Instagram. Más bien soy de las personas que reportan cuando alguien publica un contenido que es sumamente fuera de lugar. Y me dice que la respuesta me llegaba a más tardar a 24 horas, la apelación. Me acuesto a dormir, la verdad es que esa noche no pude dormir mucho, no dormí, pero o sea, no fue nada. El día siguiente, lunes, estaba súper mal, realmente estaba muy mal. Y el día lunes recibo un correo de Facebook diciéndome que mi cuenta se había inhabilitado y que no podía restaurarla, que era imposible restaurarla. Después de eso, después que le doy eso, envié como literal a un envío apelar, apelar, apelar y no recibo ningún tipo de respuesta por parte de Facebook. Lo que alegan ellos es que mi cuenta ha sido inhabilitada porque, según ellos, me estaba haciendo pasar por otra persona. Cosa que es imposible porque jamás, o sea, soy yo, pues, o sea, mi cuenta siempre ha sido mi cuenta y de más nadie. Lo que me han dicho es que seguramente muchas personas se pusieron como de acuerdo, o qué sé yo, para denunciar mi cuenta bajo este delito. Y entonces, por eso, la suspendieron. La verdad es que yo, a mí todavía no me queda claro este tema. Yo, la verdad es que sí me siento un poco mal, pero, pero. Bueno, la verdad es que yo no soy de esas personas que se queda con lo negativo, sino con lo positivo. Yo encuentro esta, bueno, esto como una señal o como una, un reto más que tengo para que este año venidero 2021 sea un año de mucho más éxito, de mucho más crecimiento. La verdad es que me siento súper orgulloso de mí por todos los logros que he logrado este año en YouTube. De verdad que alcanzar la monetización de un canal de YouTube para muchos es muy difícil. Les cuesta años, a mí me cuesta un solo año de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y la verdad es que eso no me va a parar. Lo que pasó ahorita con Instagram, no. Para mí, o sea, en el momento me dolió, pero ahora lo veo como una oportunidad. Una segunda oportunidad para, bueno, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Para hacer las cosas bien, en este caso, las personas que se topen con mi Instagram sea realmente porque les guste lo que hago. Porque valoran mi trabajo, porque valoran el esfuerzo que hago con cada publicación, con cada foto. La verdad es que eso es lo que me va a motivar, lo que me motiva. Y para este 2021, de verdad que estoy sumamente concentrado en alcanzar mucho más de lo que tenía. Era una cuenta que tenía 43.000 seguidores. Ahora, ahora, tengo un nuevo Instagram. Y bueno, quiero compartirlo con todos ustedes. Mi nuevo Instagram es arroba soymanuelmisl. O sea, como el anterior, pero solo le agregas el soy al fin. Soymanuelmisl. Y bueno, la verdad es que espero verlos por ahí. Espero que vayan y me sigan. Y adicional a eso, cuando lo hagan, me escribe y yo les voy a estar respondiendo. Bueno, eso era todo lo que quería contarles. No me voy a echar a morir por eso. Bueno chicos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, comenten, denle like, suscríbanse y no olviden compartir este video para que las demás personas también sepan lo que sucedió. Cuéntame aquí abajito si te ha pasado algo así súper fuerte, súper chimbo, súper malo en este 2020. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Un gran beso y un abrazo. ¡Suscríbete al canal!